Salve Virgen de Jerusalén Enseñame a decir siempre sí, como lo hiciste tú cuando dijiste, hágase en mí según tu voluntad. Virgen de Jerusalén, Madre de Dios, eres el camino, pastor por Jesús, por eso con tu manto, cúbreme. Y te acerde por mí, Madre mía, oh dulce Virgen María, fortalece mi fe, Madre de Jerusalén. Y te acerde por mí, Madre mía, oh dulce Virgen María, fortalece mi fe, Madre de Jerusalén. Salve Virgen de Jerusalén, eres auxilio y consuelo del cristiano, ruega por mí y por toda la humanidad. Enseñame a decir siempre sí, como lo hiciste tú cuando dijiste, hágase en mí según tu voluntad. Virgen de Jerusalén, Madre de Dios, eres el camino, pastor por Jesús, por eso con tu manto, cúbreme. Y te acerde por mí, Madre mía, oh dulce Virgen María, fortalece mi fe, Madre de Jerusalén. Virgen de Jerusalén, eres la estrella, la mujer más hermosa de Israel. Eres nuestra madre, y quien te acoge en su corazón, se hace discípulo del Señor, y por siempre vivirá en su gloria. Y te acerde por mí, Madre mía, oh dulce Virgen María, fortalece mi fe, Madre de Jerusalén. Por eso llévame de tu mano.